Joder, yo sé que me estoy curioso ahí Venga, está lista No, no, no Me voy a arriesgar ¡Qué gilipollas! Me voy a arriesgar, tío, le quedaba un puto toque Ok, vamos No quería abrir el puto cofre, quería coger las almas Venga, vale, este mapa es grande con las almas Vale, falta algo, sale Vale, 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 vale ¡Suscríbete! le agu Haupt... no brespud el R lo que ya viene hay 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 ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Mantelete y gancho de faena Piedra de farro Piedra de farro No puedo abrir nada Otros cojones Ir al veneno Intenta derecha ¿Eso qué es, tío? Ah, mira ¿Dónde estaban esta gente haciendo guardia? ¿Ahora qué hizo? ¿Dónde está? O sea, he subido aquí para nada ¿Qué cojones, tío? ¿Eso es? Vale, hay dos espadachines Cabrones ¿Puedo tirar de acá? ¿Puedo ir a acá? ¿Puedo ir a acá? ¿What? 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 Vale A ver, a ver Vean la bombita esa de la colega ¿Puedo ir a la bombita esa de la bombita? Vale 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 Regalito este es el de palmarote ahora como le doy a ustedes a ver que la podemos tirar esta muy lejos no llego, no llego un chido me voy a hacer un papado un brote es un buen par de y si se hagas si se hagas un rato 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 Vale Vale, todo esto está para algo No me jodas No lo sé Esperanza de la doctora Intenta mi romancia ¿Vale? ¿Y qué tenemos? El fuego de fuego A por cierto caso ¡Vamos! 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 No sabía yo que iba a estar Todo es veneno, tío Madre mía La gashi tiene veneno, tío Vale, bueno, esa gasolina no se puede matar Necesitamos hacer algo para quitarse Porque estos encronajes hay que pararlos de alguna manera Vale No puedo arquipular y tirar Pero por ahí hay otra zona Vale, ahí hay un día por aquí Pero aquí haría otra Por aquí haría otra ¿Qué pasa? Impadido por el fin Lo mejor, la mía No, la mía Un poquito ahora, la invasión de los kilómetros Vale ¿Qué coño me ha invadido mi hombre? No se puede usar porque tengo un capullo por aquí No se puede usar porque tengo un capullo por aquí Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¿Qué coñan salir? ¡Me alcaras a las almas de los pechos! ¡Venga, bájale! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale ¿Dónde coño estoy? Es una escalerita, ¿no? Vale, voy a ver que hay Una escalera y una salida, vale He parado las cuchillas, tío Aquí hay una puerta ¡Ah! ¿Otra vez estás aquí? ¿Este será el pad ese, no? Hay tesoros por aquí, pero me da mala espina No tengo valor para hacerlo y ya está No se puede abrir desde este lado ¿Para qué estás aquí? ¿Hay muros por aquí? Mierda, puto veneno ¿Eso es un muro o no? Si eso es una escalera, tío ¿Cómo hago un muro aquí? No No, si me voy a envenenar y todo al final Con la tontería, ¿qué sé? Al carajo Al carajo Pues aquí ni nada, tío Bueno, hay un muro en este lado Pero tengo una sensación de eso Yo no... Vale Vale Te lo pongo ahí Capullín Y cúrate Bueno, ahí está El disparador ¿Qué cojones me está disparando? Ah, vale Lo que te hagan al otro lado Más aquí, ¿no? Hay más aquí, ¿no? ¡Míralo! Madre mía, me ha dado No te vayas Vale, esta duda la tengo que acabar con ella, está claro ¡No me jodas, tío! Vale Miserable Joder, me pega esta mierda ¿Qué? ¿Qué costa puta? Pidela de cierre, de faros Por aquí había una pidecita de esa Vale, ¿qué más? ¿Listo? Vale, pues vamos por el otro A ver, donde me lleva esto Hijo de puta Otro espíritu oscuro de los cojones Hijo de puta Cómo voy a llegar hasta allí Ah, mira la puerta Vale, si me tiro palmo No 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 Mierda. Mierda donde esta. Mierda. 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 Lanz relámpago. Vale, vale, vale. Hechizo guapo. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Vale, si se está abierto Ok, pues es esto ¿Y eso cómo se pilla esa mierda, tío? ¿Saltando desde dónde? ¿Desde las tuberías? Aquí no hay más salida Ni muro ni hostias ¿Qué cojones hay aquí? ¡Hijo de puta! Vale, controlado Esto es ya lo de antes, tío Esto es solo lo del principio Ah, pero llego hasta ahí Ahí había un caballero Y lo vacío Vale Vale, aquí había dos ninjas y todo eso Vamos, puto veneno No Joder Me estoy quedando sin frascos ya No se llega ni de coña Eso es desde arriba, tío Vale Bueno, pues nada No se si pasar otra vez por esta mierda Vale, pues subimos Vámonos Vale, aquí es donde quemé esta mierda Vale, y esto es eso A ver, a ver, a ver Va a estar hasta la otra punta, tío Vale, vale, vale Vale, vale Me faltan ninjas Me faltan ninjas Me faltan ninjas Tío, aquí me, aquí me faltaba Algo por pasar por aquí ¿Cómo llego yo ahí? Esa es la balandilla que había antes Vale, pues estar acá ven Dejad No 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 Es que voy a faltar una para ti ¿Por dónde se llega esa puta mierda? Ok, me falta una para en algún sitio Por poco la lío Lo sabía, tío Por filipollas Por apurar Por apurar Por apurar Por apurar Por apurar Vale, aquí me falta un muro o algo Por apurar Que me habrán hecho mierdas Porque esto ya estoy harto de verlo Joder Por apurar 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 Pues nada Toca subir Me miras Por apurar Falta más, falta otro Fícalo, boletita Vale Vale, creo que es por allí No veas, ya que tenéis montada Ah, mira si el cuchillo ya con uno lo envenena Vale, esto vamos a quitar cosas Porque No sirve de nada Aquí tenemos a alguien Minguitas, ¿no? Vale Nada por aquí, nada por acá ¿Qué? ¿Se va el puto veneno? ¿No se va? Vale Intenta combate a distancia arriba No, si arriba ya está todo listo Vale ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién tenemos aquí? Ah, es a la portecita del otro Pero voy a darle cañita a esto Vale ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Ah, vale Esta es la otra parte Vale Vale Vale, vale Marotti Ok Aquí no hay nada ya, ¿no? Vámonos Vale 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 Hay que correr, ¿no? Vale Yo la lanza, que no te cae Vale, ahora pillo eso ¿Qué cojones hay aquí? Alma y agua Bueno Gema, vale Una gema radiante Esto es donde lleva Ah, lleva al otro lado Oh, o sea que por aquí Podría coger esa puta mierda, ¿no? Baja ¿Me tiro? No Hostia, Pedri Este juego Esta fase es enorme Enorme Vale No me jodas, tío Fíjate toda la vuelta que he tenido que dar Pero voy a ir Porque yo necesito esas almas Como sea Así que voy directamente Para arriba Vamos a ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vamos para allá Creo que me falta otro Ahí está Vale, a esto le puedo pillar el espaldo luego Vale Cuidado, cuidado, cuidado Ya para abajo No, no, no me vaya a envenenar Me envenenó Vale No me jodas, hijo de... ¿De dónde han salido? No me lo puedo creer, tío No me envenenó Oh, no ¡Suscríbete! 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 ¡Habla! Vale, aquí tiene que haber una puta palanca Vale, ahora hay que faltar la cojones Vale, ahora sí que vamos a ir con cuidado Vale, ya está abierto Ah, mira, este es el borde de antes Este es el borde What? Vale, ya está abierto Ahora, ahora estoy con el tío, chaval Cuidado con dicha Intenta fijar objetivos No tiene nadie, cojones, esta es la parte de antes Bueno, a ver Cierra el pit, idiota What? Vadijo, idiota What? Vadijo, idiota Estoy en la rueda, no me dame Tú eres un fugitivo también, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué más te estarías aquí? Un buen sitio te has buscado, capullo Tiene la muerte en todos los lados ¿Quieres bajar por ahí? ¿Ahí? ¿Puedo festarte una escalera? Pero, eh ¿Cuánto puedes ofrecerme? No te jodas, me vas a vender, cabrón No tienes gratitud No te vas a hacer frío Y la verdad es que todavía te va a llevar la espada Elくad Me he, 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 he... He, 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 he... he... he tirado Lo de eso Snif No te vas a dar Venga, vale 德 Oh, correcto Ete un momento Dos milτ Eggs Me ha costado la escalarita ¿Dónde me lleva eso, tío? Ya Ah, mira, postración ¿Qué tiene esto? Garras, látigos, garrotes reforzados Pues el garrote no está mal Supongo que te va a ver más adelante Escudo de madera Armadura de cuero negra Cuchillitos Viscosidad aromática suero sangrante Escalera miniatura 6.000 pavos Cuchillitos le voy a comprar No siempre valen No, me Tis They won't last forever Algo más El veneno hace maravilloso Salud, belleza Y yo solo Pensaba que si los hermanos eran muy bien Antaño, esa criatura fue un hermano De hecho, contrajo patrón Con el príncipe de ese casco cercano ¿Para su marido? ¿A su marido? Ay, esa naranja Vaya por Dios La princesa era desesperada Y vi una hermosa hermosa Y vi una hermosa hermosa Y abrió esa Y hubiera Restorado la apreciación Afición ¿Tienes lo que acabas? ¿Tienes lo que significa? Antes de que la princesa Se transformó en un monstruo No, escuchen en un monstruo No, escuchen ¿Cuándo crees que ocurrió todo esto? ¿Cuándo crees que ocurrió todo esto? ¿C Saguenotas estén resucitados? ¿Cuándo crees que ocurrió todo esto? Y el de ahora no será el último, oh no Esa maldita arqueosa es capaz de aceptar su vieja llama Va a quemarlos a todos Adiós Vale, aquí lo tenéis Gran pellejazo Piedra de cierre, hombre Madre mía, así que estaba escondida en la piedrita Vale, bueno, tenemos una piedra, pero no la voy a usar allí La mierda esa, ya no voy para allá No me jodas Vale Ok, 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 ya está, ya en verdad aquí poco más queda, queda aquella zona de allí Pero su puta madre para coger esa mierda, así que ir para arriba ya Vale, esto está limpio ya Tengo que ir para allí Y eso se iba Por aquí Despacito, vamos a ver por qué tenemos aquí Me he envenenado, joder Vale, aquí de más nada Carras deformadas Nada, mira Se ha quitado el veneno de antes Se ha quitado el veneno de antes La puta madre Venga, vamos a usar una gemita Ah, vale Ah, vale Esa es la zona esa ¿Y qué hay? Aquí hay Más chismes de esto Ah, vale No me jodas, tío Mira donde han puesto En serio En serio Han puesto O sea que me acabo de cargar Una gema para nada Vale Mira lo que se quedó por allí Mira lo que se quedó por allí Hay unos cuantos que va a ir Vale Vamos Palmos ya Vamos palmos ya Y aquí Lentamos un poquito Esto está listo Esto está listo Esto está listo Y vamos Esto ya lo he visto abajo Esto ya lo he visto abajo Esto ya lo he visto abajo Por curiosidad Pero yo creo que Lo he hecho mojito Pero yo creo que Aquí ya no hay nada Envenenado En serio Bueno, pero puede ser que sí O puede ser que no No, no, no Vale Bueno, aquí no hay más nada que hacer No voy a usar la piedra Mierda esa Ok 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 Dame tu puta madre ¿De dónde coño De caras habrá salido Vale 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 Pues vamos pal Picharraco No Ok ¿Qué hay? ¿Tú lo haré? ¿No? Sí ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? La muchachita envenenadora, ¿no? Tenemos cinco frascos. Vale, vamos a cargar esto. Y vamos. ¡Ah! Ahora no hay veneno. ¡Venga, venga! ¡Muchacha! ¡Eh! Ahí no se lo deben de venir. ¡Cuidado! Madre mía, lo ven reina. Ese me ha sobrado hace último. Todavía le ha quedado. Los bordes están llenos de veneno, así que hay que sacarle a Dal. Dal. ¡Hostia, la pilla! ¡No me mates, no me mates! ¡Buah! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! Me voy a arriesgar. ¡Que gilipollas! Me voy a arriesgar, tío. Le quedaba un puto toque. ¡Que vamos! En vez de irme para atrás... ¡Nada, nada! Arriesgarse en Dark Souls es cagarla. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Es que hacen las cosas bien. Vale, esta gente pasamos. Y vamos ya al Link. Primero el Link. Primero el Link. El Link. Vale. 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 Vale, chiquitito. No, no. Vale. Vale. Vale Ahora sí, ¿no? No, 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 no. Agacha la nota. Vale. Uah. Me ha tirado el pero, ¿no? Nunca me voy a tener que haber matado ante la cabrona esta. Te queda uno, te queda uno. Esto es lo que te quedaba antes, tío, hija de puta. Ya está. Todavía sigue esto lleno de veneno, tío. Vale, ahí es de donde vengo y ahí es lo que me ha abierto, ¿no? Ya no envenenas, pero yo soy fuego, que sí. Bueno, pues yo creo que ya está. Vale, le decimos adiós a la zona porque ya se acabó esta mierda. Vámonos. Ya no oculta aquí, ¿no? ¿What? Vale, tenemos ahí... Esto es otra mentira. Mentira. Más mentira. Pues ya está, aquí no hay más nada. Habrá que buscar una hoguerita que me lleve a la zona nueva. Vámonos. Aquí no puedo hacer nada porque es parte del centro. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que muere, tío Se ha caído Vale, hay una trampilla Otra trampilla No lo sé ¿Dónde estoy? Esqueleto ¿Qué? ¡Qué guapo, tío! ¡Torreón de hierro! ¡Qué chulada, tío! Mira A ver, ¿qué tal es esto? Lava por un tubo, macho Joder, que necesito ahora Defensa contra fuego Porque mira, ahí hay Cosillas Madre mía, ya ¡Qué ferida! Vale, vale, vale Volveremos Volveremos, volveremos Volveremos ¡Qué buena pinta tiene esta fase! ¿Puedo ir para allá? ¡Wow! ¡Cómo quema! Bueno, tenemos 27.000 Vaya espada Que lleva el colega Vale, pues lo dejamos aquí Hemos llegado a una zona nueva Continuaremos ¡Gracias! 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 Bye, bye